Aunque hace más de un año, el portero campeón del mundo con España en 2010, Iker Casillas, y multiganador con el Real Madrid, había dejado las canchas cuando sufrió un infarto en pleno entrenamiento con el Porto, ahora lo hizo oficial. Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva. Por eso, con trabajo y esfuerzo, llegas solo. Y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado. Gracias. Escribió en su cuenta de Twitter el portero, donde publicó un largo comunicado, resumiendo su carrera y sus logros, agradeciendo a toda la gente que lo rodeó.